Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones En el vídeo de hoy vamos a hablar de una web de subastas que se llama Uveo, me parece que es una web muy interesante porque nos permite conseguir precios mediante una subasta, un precio más bajo del que suelen tener así que en el vídeo de hoy lo que voy a hacer pues va a ser hablaros de esta web comentaros como apuntarnos, como funciona y también pues veremos un poquito su funcionamiento interno, como siempre lo haremos todo en vivo y realizaremos paso por paso todos los pasos, ¿vale? Lo único que vamos a necesitar para poder disfrutar de esta web es una cuenta de correo electrónico, así que en la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace a un vídeo mío de YouTube donde te enseño cómo crear una cuenta de correo electrónico y todo lo que necesitas saber para tenerla operativa Bien, a partir de ahí también en la descripción del vídeo vas a tener un enlace para apuntarte a Uveo, ¿vale? Si haces clic a ese enlace te va a llevar hasta aquí y simplemente vas a tener que rellenar un sencillo formulario para tener tu cuenta habilitada, debéis poner un nombre, apellidos, email y contraseña Bueno, yo estoy rellenando los datos como veis, como veis son muy poquitos datos lo cual se agradece Vamos a ver Y le damos a crear cuenta, le damos al siguiente paso sería darle a registrarte ¿Vale? Y como siempre el primer paso que siempre tenemos que hacer es venir al correo para ver si nos mandan algún email de verificación, en principio parece que no, vamos a verlo, vamos a actualizar, parece que no nos mandan nada, pues perfecto, hay a veces que tardan un poquito más y otras veces que tardan un poquito menos, ¿vale? Bien, una vez que ya estamos lo primero que vamos a tener que, pues, por así decirlo, como diría yo, para seleccionar más o menos las ofertas que más nos puedan interesar, pues seleccionar el país, yo en mi caso voy a seleccionar España, pero tenemos también como por ejemplo para países como México, tenemos también para países europeos, en fin, tenemos algunos que otros países, ¿vale? Yo voy a poner España y, bueno, pues una vez dentro de España, pues podría clasificarlo por provincias, así que lo voy a dejar así, el funcionamiento lo veo es muy sencillito, simplemente vamos a tener diferentes, bueno, aquí tenéis diferentes categorías, yo voy a poner, pues ahora que estamos en el verano, esto de escapadas, ¿vale? Que puede resultar muy interesante, escapadas o verano, a lo mejor en el verano nos pondrían todo, a ver, verano, ¿no? Porque entonces me van a poner un montón de, por lo que estoy viendo de bikini, bueno, podéis juguetear un poco con las categorías, ¿vale? Simplemente pues yo voy a escoger escapadas que se van a dar de vacaciones. Y a continuación nos empiezan a ofrecer un montón de ofertas, ¿vale? Pues por ejemplo tenemos esta que nos lleva a Marruecos, esta que nos lleva a Por Suecia, bueno, pues imaginaos que queréis hacer un viaje este verano, aunque no os importa dónde viajar, por ejemplo, este verano, y decís, oye, pues mira, acabo de ver, por ejemplo, me interesa esta oferta de aquí, que aquí si veis en el enunciado, pues te pone un poquito de qué va la oferta. Por ejemplo, esta, vamos a irnos a Estocolmo, dos noches de hotel con desayuno, más recorrido guiado para dos en Estocolmo, pues simplemente hacéis clic sobre esa oferta y veréis que está la puja en marcha. De la puja tenéis que saber dos cosas, la primera es el tiempo que le queda para finalizar a la puja y por otra parte en lo que está la puja actual. Simplemente imaginémonos que nos gusta esta estancia, por lo único que teníamos que hacer es pujar, teniendo en cuenta que la última persona que ha pujado, ha pujado por 171 euros, ¿vale? Por lo tanto, nosotros si queremos pujar, pues tendríamos que pujar por algo más, no sé, no he iniciado cuenta, bueno, ahora iniciamos cuenta. Tendría que pujar, por ejemplo, por 174 euros, ¿vale? Vamos a ponerlo, le tendríamos que dar donde pone a pujar. Muy importante, muy importante, antes de pujar, leer muy bien esto, ¿vale? Donde pone características, porque a veces tú lees el enunciado, crees que es una cosa y a continuación cuando lees las características y las condiciones, pues cambia un poquito. Así que es muy importante tenerlo leído. A torno al set de hotel, para dos personas, lo que incluye, las condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginémonos que por ejemplo decimos, vale, me gusta ese paquete, pues simplemente tenéis que poner aquí el precio por el que estáis dispuesto a pagar. Hay dos opciones, ¿vale? Bueno, lo suyo es que empujéis lo máximo que estáis dispuesto a pagar, ¿vale? Pero que sepáis que, vamos a poner un ejemplo, imaginémonos que la empuja empieza en un euro. Y tú dices, pues yo estoy dispuesto a pagar como máximo 200 euros, y pones 200 euros. Si una persona empuja por 100 euros, pues la empuja se subiría a 100 euros. Si ya no hubiera más personas, tú te lo adjudicarías por 100 euros, ¿vale? Siempre estarías tú ganando la puja, a excepción de que alguien empujara por encima de ti. Hacer la puja es muy sencillito, le daríamos donde pone hacer puja. Tendríamos que iniciar sesión, que como veo no hemos iniciado sesión. Vamos a hacerlo, correos de prueba, vamos a ver. Aquí, perfecto. Y nos ha enviado, ya la hemos iniciado, sí, sí hemos iniciado. Vale, le daríamos a donde pone confirmar la puja. Ah, vale, no, perdón, perdón, por lo que veo no se puede hacer por dos, o sí. Es que quiero ver si eso se va a hacer de un euro, ¿no? Vale, pues aquí le tendríamos que dar donde pone confirmar tu puja de 174 euros, y una vez que lo hiciéramos, pues nos aparecería que la puja es nuestra. En el caso de que, por ejemplo, en este caso nadie más pujara, pues me llevaría a las dos noches en Estocolmo, que posteriormente luego tendría que pagar. Ya nos han enviado el correo, a ver si hay que verificar algo, ¿no? Vale, bueno, aquí te explican un poquito cómo funciona. Y además, esto era lo que quería ver, porque cuando te apuntas, te dan un pequeño descuento, en este caso, descuento de dos euros, ¿vale? Pues está bien, todos los brillos o las pujas, pues que esté bastante bien. Una vez que finalice la puja, en el caso de que hayamos ganado las pujas, pues podremos ver la categoría de mis pedidos, si no mal recuerdo, ¿vale? Aquí podemos ver las subestas ganadas, y simplemente, pues tendremos que pagarla. Si le damos aquí, donde pone nuestra cuenta, vamos a tener todas las opciones. Vamos a tener, por ejemplo, mi club, ¿vale? Que esto es el sistema de pujas, perdón, de puntos. Aquí te lo explican, que son los puntos. Mil puntos equivalen a un euro, por cada puja que haga, gana 100 puntos, y los puntos tienen una variedad de seis meses. Puedes canjear tus puntos por productos en nuestro club. Usando tus puntos podrás conseguir hasta un 50% menos en tus compras, ¿vale? Bueno, se pueden conseguir pujas, pujando por productos que estén bajitos, bueno, pues también está bien. Esto de aquí de regalos, no lo había visto yo, todas nuestras subastas se pueden regalar una vez pagada, ¿vale? Que podéis regalar las subastas, ¿vale? Que está muy bien también. Y ya está. La web, como veis, es muy sencillito. Me resulta bastante curiosa, bastante interesante, y bueno, tenéis un poquito, un poquito de todo, ¿vale? Podéis sacar productos, pues, más baratejos, a un precio, pues, inferior. Y poquito más habría que decir. Si tenéis cualquier tipo de duda, pues ya sabéis que podéis contactar conmigo. Siempre agradezco que sea en un comentario en la descripción del vídeo, porque así posiblemente tú ahora tengas más personas y vamos a poder ayudar a más personas. Si no, pues ya sabéis que podéis contactar por Facebook, Twitter, correo electrónico, etcétera. Y nada más que decir, simplemente, como siempre, animaros a que me dejéis un like, que ya sabéis que me ayudan un montón. No te olvides de suscribirte al canal. Como siempre, estaremos aquí mañana en un nuevo vídeo. Adiós.